Bueno, precisamente porque cuenta muchas cosas, podremos luego abordar muchas cosas y es mejor dejar el tiempo para el debate. Muy bien, absolutamente de acuerdo. Clara Sánchez, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. ¿Qué te ha parecido esta película? Bueno, pues... ¿Qué vamos a ver ahora? Tú ya la conocías. Sí, sí. Y además es que me ha vuelto a hacer pensar en otras épocas. En aquellas épocas, cuando yo era pequeña, hace ya mucho tiempo, en que se hablaba con frecuencia y con normalidad de las mujeres malas. De las mujeres malas y de los hombres canallas en estos términos. Una mujer mala pues era generalmente la que vivía con cierta intensidad la vida, sin prejuicios. Entonces ya eso implicaba algo de maldad. Y esto respondía a una actitud general de la sociedad inmadura, ahora la vemos inmadura, infantil, pero que yo creo que enriqueció muchísimo la pantalla con las mujeres más carnales, más sensuales, más mórbidas y más perversas que ha dado la historia del cine. Yo pondría a la cabeza de todas ellas a Gloria Graham, por ejemplo, la Gloria Graham de Deseos humanos de Fritzland. Pondría a Jennifer Jones y luego seguidas ya de Susan Highward, de Joan Crawford, etcétera, etcétera. De esa lista de mujeres impactantes que tenían unas señas de identidad muy fuertes, que eran bellas, feas, muchas de ellas, no eran guapas, pero que tenían tormento dentro y que no tenían nada que ver con todas estas muñecas que nos están clonando ahora en Hollywood, que a veces, francamente, es que confundes unas con otras. No digo que sean malas actrices, pero es que no tienen esas señas de identidad tan fuertes que tenían estas actrices. Y bueno, yo creo que con esta película, Pasión bajo la niebla, pues yo he vuelto a recordar y vamos a asistir al nacimiento y a la formación de una mala, de una perversa, que es Jennifer Jones, Rubi Gentry, encarnación de la pasión, de la pasión amorosa, de una pasión que no está abordada desde la intimidad, que no es nada romántica, que no es ñoña, ni muchísimo menos, sino que es más bien desgarrada, épica, quizá porque está recorrida por algunos de los motivos que eran recurrentes en Vidor, que movía mucho de lo que hacía, que son la tierra y la religión, encarnada en ese hermano vociferante, bíblico, que vamos a ver en la película. Es una pasión muy primitiva, muy pegada a la naturaleza, muy pegada a la tierra, tanto que quizá esta película se podría haber llamado, como ese libro de poemas hermoso, de Vicente Alessandre, pasión de la tierra, porque además es que la tierra está presente como preocupación de Vidor y además porque Jennifer Jones y Charlton Heston prácticamente están muy pegados a la tierra, se revuelcan por ella, se arrastran por la tierra, vamos, es algo que hay mucho exterior en todo esto. Y además, para terminar, diré que yo creo que es una de las películas en que mejor uso se han hecho de unas gafas negras. Qué curioso. Muy bien, muchas gracias. Tenía yo aquí apuntado una nota de gafas de sol en el coche, es el adelanto de Lana Turner en algunas películas de Douglas Sir, ya en color, ¿verdad? Es un poco, y además sería un poco una imagen pop de los 50, Andy Warhol, las gafas negras, ¿verdad? Completamente. Esa sí. Y de Jim Tierney en que el cielo la jude. Y de Jim Tierney, es verdad. También hemos visto aquí otra película. Esa sí que era mala, Jim Tierney de que el cielo la jude. Sí, es verdad. Esa sí que era de las más perversas. Señor Prada, don Juan Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues háblanos algo antes de ver la película Pasión bajo la niebla. Bueno, pues yo destacaría, un poco abundando quizá en lo que ya se ha dicho, esta es quizá una de las películas que más y mejor pudo controlar Kim Bidor. Es una película también mucho más modesta que el tipo de películas que solía hacer Kim Bidor, películas casi digamos monumentales, ¿no? Pero en ella creo que hay una serie de constantes que son propias de todo su cine, ¿no? El uso de la pasión amorosa, de la vinculación de los personajes con la tierra y demás. Todo ello crea una especie de amalgama, una erotización de las pulsiones, ya no solo amorosas, sino de las pasiones, la avaricia, la ambición, etcétera, etcétera. Incluso la violencia, ¿no? Las escenas de violencia de esta película también tienen un componente casi diríamos erótico, ese final en Los Pantanos. También quizá destacar todo el nudo, el nudo de pasiones que se mueve en esta película junto a esa férrea estructura social propia del sur. También el papel pasivo que se le había asignado a la mujer en esa sociedad y cómo el personaje de Jennifer Jones intenta salirse de esa pasividad en la que vivían instaladas pues mujeres como Tracy, la que la novia oficial de Charlton Heston o Leticia, la mujer inválida de Carl Malden. La verdad es que es una película que yo creo que su casting está muy bien hecho, es decir, es una de esas películas que verdaderamente los personajes yo creo que son como arquetipos y ha elegido a los actores idóneos, ¿no? Es decir, la presencia física de Charlton Heston para personificar o para componer ese personaje abrupto, sexualmente abrupto incluso. La inestabilidad de Jennifer Jones, que siempre había sido una actriz pues muy sometida a diversos zarandeos sentimentales, ¿no? Y que en esta película yo creo que toda esa problemática la arrastra a su personaje. Y luego ese Carl Malden que yo creo que verdaderamente hace el personaje del, digámoslo así, del hombre resignado a saber que su mujer no le puede amar o no le puede amar de manera completa. Es muy interesante, también lo hemos comentado, la forma de narrar la película. A mí me resulta muy interesante cómo ese doctor, Saul Manfred, interpretado por Bernard Phillips, establece un poco la composición del personaje cuya perspectiva es la que analiza o disecciona todos los sentimientos que se nos van a mostrar en la película, pero que al mismo tiempo se mantiene al margen, en un margen que no es total, puesto que él no puede ser imparcial. Él también está enamorado de la chica. De cierto modo, a mí me recuerda un poco al narrador del gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, que es un personaje que no interviene, digamos, en el nudo de la tragedia, pero que acompaña a los personajes en ella. Tendremos oportunidad de hablar mucho más de la película, pero realmente es una de esas películas que no entran en el canon, ¿no? Que nadie la cita nunca como una de las grandes películas de la historia del cine, pero que a mí me parece extraordinaria, desbordante y contundente. Es, creo yo, muy sintomático de la sabiduría narrativa de Kim Bidor, como en tan poco tiempo, antes lo decía Marías, en 80 minutos se nos pueden contar tantas cosas y también contadas, sin excursos, sin digresiones, sin material, digamos, sobrante o superfluo. Sí, sí, está absolutamente en toda la película como apretada, como aprensada, y lo que desborda, pues son realmente una sensualidad, pasión, incisión en una manera de vivir. Y decía Juan Manuel de Prada, por ejemplo, la violencia. Fíjese ustedes, por ejemplo, una escena que se desarrolla en un club donde no se ve la violencia, está dada por ausencia en una de las mejores secuencias que se han hecho en el cine americano, en donde la tensión acumulándose en la barra de un bar, desencadena con una señora que entra a pedir hielo, eso es magnífico. Y también la sabiduría puramente cinematográfica, la película está hecha en decorados, el pantano es un decorado, no se puede sacar mayor partido a un pantano como es al final, utilizando los travelings laterales, los travelings frontales, acompañando a los personajes, nos da la impresión de que ese pantano realmente es gigantesco. Y nada más, hemos visto aquí de Kim Bidor, La pradera sin ley, Cenizas de amor, ahora vamos a ver Pasión bajo la niebla, que sin ningún género de dudas creo que es la mejor de las que nosotros hemos puesto. No quiero decir que sea la mejor de su cine, porque hablar de lo mejor del cine de Kim Bidor es muy difícil y muy complicado, pero en lo mejor de su cine, sin ningún género de dudas, está esta película, que para hacer justicia hay que hablar de Russell Harlan, el operador, que realmente hace un trabajo excepcional. La presentación de Jennifer Jones a contraluz en el borde de la puerta de su casa, es magnífica, por no hablar de algunos interiores, donde Charlton Heston va acercándose a Jennifer Jones mientras las luces se apagan sobre su rostro, es portentosa. Y también el guión de Sylvia Richards, colaboradora de Friedland, vimos de ella aquí hace una semana, secreto detrás de la puerta, que creo que hace un trabajo narrativo, de diálogo y sobre todo de penetración de personajes magnífico. Y por no decir, para terminar, por supuesto que decía Prada también, el casting de la película, es de los mejores trabajos de Jennifer Jones en su carrera y cuando está menos preocupada por el maquillaje y por el peinado y en la última parte de la película está más suelta, realmente demuestra la gran actriz que yo creo que era, hasta que cogió la rienda Selny sobre ella y la tenía bastante mediatizada. Y Charlton Heston empezando prácticamente su carrera desde el año 52, todos los actores están realmente soberbios. Esperemos que les guste y compartan con todos nosotros el entusiasmo que sentimos por Pasión Bajo la Niebla de Kim Bidor. ¡Suscríbete al canal!